¡Athlético! ¡Dalesandro! Y en punta de ataque, Tiegol. ¡Tiego Milito! ¡Case de los Leones! Confirmado también, Arantubi bajo palos. Línea de cuatro para Espósito Prieto Sarriague Casas. Murillo Javi Martínez. Por la derecha Iraola. Por la izquierda Gabilondo. Como enganche y este. Y en punta, Ismael Urzai. ¡Dalesandro! Aguanta Dalesandro. Tenta caracolear de Dalesandro. Le coge la espalda bien Milito. Atención al centro de Milito. ¡El balón que queda suelto! Y ha parado Aranzubia en un regalito. Sirviendo el balón nuevamente para Javi Martínez. Le dobla Espósito. Mete el centro Javi Martínez. Atención al balón para Jester. ¡Jester remate! ¡Fuera! Tenía Jester magníficamente colocado a Igor Gabilondo que se hubiera plantado completamente. Balón para Jester. Atención a Jester. Se va bien. Juega con Javi Martínez. Perdónese. Iraola. Busca la apertura. Iraola. Y el remate al final de Urzai. Apareció Iraola. Miquel con decisión y se la lleva. Busca la apertura para Adalessandro. Adalessandro entre líneas para... ¡Atención al balón! ¡Qué mano ha metido! Aranzubia. Aunque vamos a ver porque creo que la jugada está invalidada. En cualquier caso, intenta peinar y no consigue Urzai. Atención que está a punto de robar y lo hace Jester. Vamos a ver porque ha quedado tendido el jugador del Atlético y a punto ha estado de marcar el equipo de Sama. Una vez en esa jugada. Y obliga a jugar en largo a César. Y justo, justo cuando se cumple. El tiempo añadido decretado por el cuarto árbitro. Contález Vázquez indica que esto se ha acabado en su primera mitad. Intenta montar D'Alessandro el contragolpe. Meta entre líneas de Alessandro. ¡Atención al balón! ¡Everton! ¡Qué paradón! ¡Qué nuevamente parada extraordinaria de Aranzubia! Buscar a nadie, pero recupera el Atlético. Javi Casas. Aguanta Javi Casas. Intenta rematar Javi Casas. ¡El balón! Al final salió con bastante fuerza y en dos tiempos... ...y corre el Atlético. Va a ir a ola. El balón pasado. ¡Atención que queda el balón suelto! ¡Atención! ¡Echeverry alto! Le llegó el balón a la zurda. Golpeó con fuerza. Aunque ahora es a Riegel que despeja sin contemplaciones. ¡Atención a Javi Martínez! Que busca la anticipación. Vamos a ver. Porque no hay nada. Falta en ataque. Dice el colegiado. Pero otra vez en esas jugadas prácticamente de la nada. ¡Atención! 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 El cuerpo ahí, al final ahí agarró, pero me imagino que habrá pitado una falta previa cuando consigue la posición, porque vean ahí como agarra Piqué a Urzaiz. Para el propio Garmendia que no puede controlar, pero la entrega al final bien. Y una ola con Echeverría, Garmendia al disparo, ¡fuera! Buena ahora la jugada de ataque del Athletic, culminada con un buen disparo desde fuera del área de Garmendia. Juega con Espósito, el balón a la frontal, está Piqué que lo mete dentro del campo, se aprovecha Yeste, tira un buen caño Yeste, atención al remate de Yeste, ¡la parada! Buen sombrero quería decir de Yeste. Saca César, ¡bien! ¡No va plus, no va más! Dice el árbitro, al final reparto de puntos. ¡Bien!